Los padres están intimidados Bueno, como a los padres también les gusta el pan ¡Pues santo! Es un avasallaje al pan, macho La roya se queda una almiga A ver, a ver guapa Salte que voy a poner más Hola, secreta No, no es secreta es Se le parece mucho a valientita Es una pata rubia que había hace años Y es grande, macho Es grandísima ¿Pero qué hacéis? Palomitas 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 Sí, sí, bonita Esto es lo que hacen para rechazaros a las hembras o a los machos No sé lo que quieran decir, pero bueno Creo que voy a hacer fotos Fijaros cómo se están limpiando aquí en la de afuera Fijaros cómo se están limpiando aquí en la de afuera Qué hermoso Estoy quejando por ahí me parece Hay una pata que se atreve por el seto Se ha dado cuenta que no es buena idea Me ha empujado Nuestro pato lo ha empujado Qué hermosidad macho Qué hermosidad Y la gente solo viene aquí a molestar a los patos Fijaros Me gusta que se ha subido ahí encima Se vuelven con energía Hombre, después de lo que han comido, normal Fijaros qué hay, eh Hay 17 ahora Fijaros, madre mía Y hay un par aquí Parece que se va a subir otro Sí, se subió Sí, se subió Hay prácticamente 20 subidos aquí y 13 en el mármol Y aquí tenemos toda esta hermosidad de patos Y hembras y machos Y mira, los rudis, el duck También están subidos los padres Que han estado intimidados por la cantidad de patos Fijaros cómo se limpian Este es el La limpieza profunda que se hace cuando han comido muy bien Fijaros, mía Oh no, tío Fijaros cómo se hunde la hembra Un marino, mía Un marino, el cuello No, 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 no. ¿Oye? Se han peleado. Hacemos una aquí. Me están mirando. Ahora ya sé lo que hace. Está cogiendo el arroz del fondo. ¿Ves? Seguro. ¿Ves? Porque mira, mira. ¿Ves? Mueve la boca. Mueve el pico, Diego. ¿Ves? No es la primera vez que lo veo, pero pensaba que estaba limpiándose. No, no, no. ¿Qué va? Están cogiendo el arroz del fondo. Que habrá bastante. Empezamos. No es más. ¿Vas? No es más. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.